Bien, señores, ustedes lo ven, ustedes lo sienten, ustedes lo escuchan. No veo mucho, me sienten más que de lo que me ven. Sí, pero ya se aclara el humo y esa ola. Caliente que tengo acá. Sí. ¿Hierve? Sí, me queman las manos. Hay mucha información ahí, Toi. Sí, demasiada. Qué miedo. Y no se equivoca. ¿Política y deportiva o solo deportiva? Solo arte y deportiva. ¿No se puede preguntar de política un poquito que sea? No, no, no. Para nuestro concejal que está en fin de semana. ¿Ya hay elección el domingo? Ya salió Juvenal, ya lo dije que salió y salió. ¿Se le mete Boric a Jaue o no? Pues no le alcanza, ya. Ay, no. Corta. Vamos con la predicción entonces. Vamos, porque tan buena. Tan buena. Sí. Apartamos una facilita. Ya. Fin de semana. Hay un clásico. El sábado. Colocó la U. Colocó la Católica. Ah, está clarito la U. Colocó la Católica. Ah, la U Católica, ya. ¿Quién le dice su bola? Tóquela bien. Para que se concentre. Veo muchos gritos. ¿Gritos, ah? Discusiones. Con el cuarto árbitro. Pero es que no puede ser tanto si no hay gente en el estadio. No, Poyet. Ah, el entrenador. Poyet. Con el cuarto árbitro. Tan fle. Con el cuarto. Quintero más tranquilo, pero también gritando. Ah, ya. Menos que el otro. ¿Veo un pato y años por ahí o no? No, no, aquí ya no. Ya lo castigaron ya. Ya, menos mal. Veo goles. Veo goles. Qué bueno, porque nos han tocado pocos goles últimamente. Va a ser un buen clásico. ¿Sí? Uno, dos, uno, dos goles. ¿Dos goles? Dos goles. ¿Ya? ¿Y dos goles del mismo equipo o repartido? Uno de ellos puede ser Gil. Epa. O sea, Colo-Colo lo mete uno de los goles y el otro. No lo sabes. No lo veo muy claro. ¿Cómo puede conectar tanto? Oiga, ¿y el rechazo? ¿Sabes qué queda claro acá? ¿Qué queda claro? Que Colo-Colo no pierde. Epa. ¿Empata o gana? Uno de tres. Dos de tres lo puede hacer cualquiera. ¿Así es fácil? ¿Así es fácil? Pero si tiene que ser uno el ganador o el empate, ¿por qué se juega? Más. ¿Qué ve más cerca? El triunfo. Colo-Colo. Colo-Colo. ¿Me la viste mejor? Colo-Colo. La bola no vio como juego católico hoy día, parece. Le gusta que le digan... Vea el futuro. Oiga, ¿qué es esas cosas que se están dando vueltas alrededor de los ojitos atrás? ¿Ah? Son como unos... Politas chicas. Espermio. ¿Qué? Sí. Oye, estaba buscando otra. No sé tan chagrao, pero... Sí, subí con el tata a la tarjeta de la mano y le digo. Pau reales. ¿Pero qué es lo que...? ¿Qué ve acá a final de año, Colo-Colo? ¿Cómo lo ve a Colo-Colo de acá a final de año, a Quintero? Más humo falta, ¿o no? Poco humo. ¿Por qué tengo un problema... Mi imagen es de fecundación. ¿Cómo, por favor? Oiga, esos son claramente espermatozoides hacia un óvulo, ¿no? Bueno, aquí hay que fecundar las predicciones. De Aladino. Colo-Colo... Campeón. ¿Campeón? Sí. ¡Epa! Y puede salir varias fechas antes de campeón Colo-Colo. ¿Varias fechas antes? Con un Quintero que va a seguir... Va a renovar por un año más y va a seguir en la Copa Libertadores. ¡Epa! Pero, ¿cuántas predicciones hay? Pero se van jugadores. No, si se mueve ahí la ola, se mueve. ¿Quiénes se van? Blandi se va, Parragués... Siempre se va, Blandi. ...y Valencia. No siguen en Colo-Colo. ¿Pero cuándo se van ahora, a mitad de año o a fin de año? A lo que termine el año. Lo más seguro es que si le encuentran un equipo, a Blandi se va antes, eso está más que claro. Si se va... A Londi. Pero veo también algunos jugadores de Colo-Colo en la selección. ¿Sí? La próxima nómina. ¿Quién, por ejemplo? Gil. Ya. Martín Rodríguez. ¿Van a estar en la nómina de la próxima eliminatoria? Sí, sí. ¿Y qué va a pasar con Iván Morales? ¿No va a estar en la nómina? No falta el delantero. ¿Cómo se va a aportar? Lo van a vender luego. ¿Cómo se va a aportar Morales a este año, Toby? A México. Bien, bien. Bien. Es tu regalón, parece. Ah, ¿le gusta? ¿Está enfocado? Sí. ¿Te gusta a ti? Sí. ¿Mucho? O sea, Toby ha pasado bien el segundo semestre. Ya estamos entrando en el segundo semestre. Estamos entrando en el segundo semestre lo que va quedando. Y usted a principio de año dijo que no veía a Católica tetracampeón. ¿Lo sostiene? Lo sostengo, lo sostengo. Lo sigo sosteniendo. ¿La bola lo sostiene? Puesta a sostener, pero sí, sí, sí. Un poco grande para sostener tanta tamaña predicción. Sí, sí, es muy grande la predicción, así que hay que tener fuerza como marín para sostenerlo. Es que está llenita de predicciones. Está llena. Mira, está pesadita. Oiga, ¿y qué pasa con Poche? Sigue. Ah, no, espera, espera, mira, mira. Oh, sale humo, sale. Mira cómo se me va la bola para allá. Mira cómo se me va para allá. Mira cómo se va para adelante. Poche, ahí está, lo veo. No continúa. Opa. ¿Y se va a final de temporada? Por todos los problemas que tenía. Se puede ir antes si se quiere ir él. Mira. Pero seguro, seguro, si no renuncia, él nos sigue en la Católica. Y puede llegar Miguel Ramírez. Mire. Miguel Ramírez. Qué bomba. Levita, mira, Levita, mira. Qué bomba, lo querían meter a la bola, lo querían llegar a la Católica. Mira cómo Levita tu bola, mira. Oye, a él lo querían meter a la bola, lo querían meter a la Católica. Porque no lo querís tú. El 10%. Porque tú no lo quieres. No te gustan los colocolinos. Oye, a propósito de la U, a propósito de la U, ¿cómo lo ve? Me quedan cosas a la Católica. Ah, le quedan. Estrújala. Aprétala. Estrújala. Que salga todo. Van a haber cambios en el plantel. Se van a jugar a mí. ¿Quién se va? Porque le van a dar la posibilidad a los más jóvenes, que lo han hecho bien, y los mayores que no son del club, que no son formados, que terminan el contrato, se van. Por ejemplo. Buena nota que es un tremendo jugador, pero ya no lo usan. Ya. Lescano, Lanaro y Agüet. Agüet se va. Agüet se va. Cuatro históricos. Se va a otro equipo, va a volver a Argentina, Agüet puede jugar en cualquier lado. Todos campeones. Pero Católica necesita reestructurarse. Bien. Bien. Vuelve a jugar a Olmos como jugador. Ahí se lo liberó de la bola. Es que quiero ver con la reencarnación. No, pero era al revés. Bailando. Hiciste mal, lo hiciste mal. Pierde seriedad. Bailando, bailando. Pierde seriedad. No, pierde seriedad la bola. No tiene tanto alcance. Esta predicción después nos la ponen los compactos. Dígame, pregúnteme más. Pregúnteme, pregúnteme. A propósito de Johnny. ¿Se acuerda del burro? ¿Te acuerdas del burro que preguntaba? Esa es pregunta. ¿Cómo le va? El cheque, el burro. Ah, el de la U. ¿Qué va a pasar con los nuevos dueños de la U, Toby? Ah. Llevarán a... ¿Nos quitarán a alguien de acá? ¿No? Acá sale. Si nos traen un entrenador luego, que maneje, que conozca el medio, van a pelear nuevamente el descenso. Ah, pero si eso lo sabe. Hasta mi hijo que tiene cuatro años sabe esa cuestión, Toby. No sabe. No sabe. Porque acá sale. ¿Tú te desconcentras con la vibración de Johnny? Sí. La culera. Sí. Tren un entrenador de afuera. El sábado te voy después de hacer esto, ¿no? Es como que... Tremendo. ¿Te cuesta recuperarte? ¿Te cuesta levantarme? ¿Bajas de peso? No, no mucho. ¿Cuánto te demoras en recuperarte? Tres días, vamos a llegar justo al partido el sábado. ¿Qué es el que se dice que el que tú dijiste que el técnico de la 1 será chileno y no has dicho eso? Porque no me ha preguntado. Me tiene que preguntar acá. Que se va antes que las predicciones. Toby, ¿cuál es el próximo jugador que organiza una fiesta para ir? ¿Sale acá? ¿Sí? No, para, 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 mire, 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 mire. Está buena, está buena. ¿Para que nos inviten los jugadores? Es que el aforo es muy interesante. Yo encuentro que la fiesta de los jugadores es siempre muy interesante. Se está limpiando, ¿ah? Qué bien la pregunta nueva. La de Donaldo, por favor, ¿qué me interesa? Como el camarín de la U se está limpiando. Se va a limpiar de nuevo. El camarín de la U. Se va a la del jugador. ¿Mucho? Ah, estamos hablando de la U. Sí, no he terminado con la U. Acá sale, déjame terminar, por favor, Johnny. Me interesa, me interesa, por favor, dale. Limpieza en el camarín de la U. Míralo bien. Se van. Opa. Espinosa, que termina el contrato. Larry Bates, por la edad que él ya lo dijo. Osvaldo González, por la edad. Y Luján, porque no ha jugado. Y un poco más. Y otros más que la bola no muestra. No muestra, ¿ah? No muestra. Son muchos. Manda, manda, aguanta. No muestra, es que te deja ahí para que piense, Pablito, ¿no? Sí, tiene que moverse la cosa, no puede ser todo al tiro. Oye, pero esos jugadores que no muestran, no muestra cuántos son, es una imagen borrosa, una sonda. Sí, borrosa, porque... Acaliente la ola. Dale, que se cargue, que se cargue nuevo. No sabemos cuál es el entrenador todavía, por favor. Si es que van a traer. No sabemos cuáles son los dueños, vamos a ver cuál es el entrenador. Pero el próximo entrenador no será chileno como... Es más, se habla de Johnny Herrera que se lo quiere llevar la U con un cargo. ¿Y aquí se nos va? Se nos va, se nos va. Se va de guarda el portón ahí del portón del... ¿Qué ha pasado con Juvenal? ¿Cómo con Juvenal? No, Juvenal. Le robaron a Juvenal. Yo sé quién eres de unos paneles, Aldo. Pásame los cuatro. Pasa, pasa. El Lucho Marín fue, mira, te robó. Pasa, pasa. Ya, nunca más, nunca. Ya, le robó la billetera y el celular. Te robó la billetera y te saltó. La billetera y el celular te robó. Yo te la doy después. Guárdamelo, guárdame. Está descuidado. Sí, ¿viste? Eso te pasa por descuidado. Pero, espera, espera. ¿Sabes más algo? Sí. Estaba comiendo quica ya. Sé quiénes te robaron, quiénes te asaltaron. Yo los veo acá. Y ya los denuncié y ya les dije a la policía quiénes eran. Ahora, si están viendo, la policía ya lo está buscando. Preocúpense. Bien. El chiquitito, el chiquitito. Oiga, yo le quiero preguntar por más predicciones futbolísticas. Ya. ¿Qué pasa con Meneghini en la calera? ¿Cómo le va a ir? Error de ha herido payasia. Lo echaron, lo querían, no lo querían, ahora lo quieren. Con el plantel que tiene pelear el campeonato, pero lo van a echar de nuevo. No, pero ¿cómo? Sí. ¿Antes de que termine? Así son en la calera. Así son en la calera. No es un tema de él. Es un tema cómo funciona. O sea, no es de capacidad. No, es cómo funciona la calera. Usted dice que lo echan antes de que termine el torneo. No, termina. Lo termina el campeonato y lo echan. ¿Da lo mismo que sea campeón? Difícil, no es campeón, es Colo-Colo. Ah, pues Colo-Colo, usted dijo. Ya. ¿Y se clasifica la Copa Libertadores directo? Oye, pero yo creo que más... Donaldo dice una pregunta muy importante. Dime. Donaldo. No, pregúntame que estoy viendo la pantalla y me noticé hace 12 minutos. ¿Por los premios? Próxima fiesta de los jugadores, quiero ser. Ahí está. Van a estar la tercera fiesta. Hay otra más. En septiembre van a estar fiesta. Pero qué jugador. ¿Van a estar para el 18? Sí, bueno, todos los elementos. Pero qué equipo, para que inviten los buenos. ¿No están invitados los de la Unión? No se puede. No se puede, pero ellos pueden, pero nosotros no podemos. Depende de la comuna, depende. Pero van a estar en fiesta de nuevo, cuando clasifiquen a Copa Internacionales. Unión, unión. Unión. Oiga, si las ciencias van a celebrar. ¿Vamos a tener público en el estadio o no? Por el momento, no, yo creo que 20 días más. 20 días más, exacto. 20 días más. O sea, la van a cortar y la van a poner cuando calce con los 20. No, pero no chacrés. No, sí. Aquí me duele la cabeza. Aquí me duele la cabeza. Gonzalo no te cree. La gente del Paraíso está muy preocupada. ¿Se salva? Ah, el Wanderito mío. A ver. Mejora un poco con Astorga, que es defensivo, pero no le alcanza. No. Cuando el equipo funciona así y la bola lo dice, terminan mal. Pero mira bien, porque hay mucha gente que te está siguiendo. No lo estoy diciendo, no es un tema de la gente, del hinche. Yo soy, quiero a Wander, porque yo jugué un par de años ahí. Marín también quiere a Wander. Van a llegar los panzers acá, weón, a tirarte piedras. Acá hay varios panzers, acá hay varios panzers. Este panzer. Este minuto. ¿Sabes qué pasa? Que va a renacer acá, sale en la B, igual que Coquimbo. Que Coquimbo va a subir. ¿Sube? Lo mismo, con Paredes, con Bossellur de la mano. Y si es que llega Valdivia, mejor. ¿Va a salir a flote el barco pirata? El barco pirata. ¿Flota? Sí. Everton, ¿qué va a pasar con Everton? Y el pirata tuerto también ahí tal. ¿Para una copa internacional? ¿Qué va a pasar con Everton? Sudamericana. Sudamericana está, Sudamericana. Sí, Everton. No le alcanza a los libertadores, tiene pedazo de plantel. ¿Con Waterman? Tiene muy buen plantel Everton. Pero le pasa lo mismo todos los años. Toby, ¿cuántas vacunas vamos a tener que poner este año? Te falta una. Toby, yo estaba vacunado. Pero te voy a vacunar yo. Sé que las fronteras están cerradas en este momento, pero quiero preguntar si tu bola traspasa fronteras. Sí, lógico. Mira, mira, ahí va. Ahí va, va. ¿Llega a Italia tu bola? Llegó ya, ahí está. Está llegando a... Es más, antes de que tú preguntes, ya salió lo que tú quieres. Estás preguntando por Vidal. Sí. Ahí está. Tú dijiste que se va al Inter. ¿Va a seguir en el Inter? Se va. ¿Se va al Inter? Se va. Mira. Va a buscar nuevos rumbos. El Rey busca nuevos rumbos y puede ser en Sudamérica. Hay equipos que le pueden pagar lo mismo. ¿En Sudamérica? Lo mismo. Sí. Flamengo. Boca. Lo mismo. Flamengo, sí. Pagan bien. Pagan bien. América, de México. Y la América, México también. Órale, güey. Alexis sigue. Acá está. No sé si Vidal sale campeón en el equipo que vaya de otro país, que no sea Chile, bate un récord mundial. Va a ser el primer jugador en la historia que sale campeón en cinco ligas distintas. ¿Qué va a pasar con Ben? Ben Bridgton y su futuro en la selección. ¿Se ve bien? No sé si alcanza a ver eso. Bueno, llega... Se ve bien. ¿Lo vuelven a llamar a Ben? Se va de su equipo. Se va del Blackburn Rovers. ¿A primera? A la más grande, la que te gusta a ti. ¿A la Premier? A la grande. Sí, es lo más importante. Es la más grande de todas. Sí, se casa. Se casa. Se casa. Me llegó una pregunta a un amigo. Sí. ¿Qué pasa con la padula? No. Dice que no... A Colocoro no llega porque a un amigo no le gusta. Y a mí tampoco. ¿Por qué está hablando? ¿Qué pasa con Alexis Sánchez? Tengo la última predicción. ¿Cuál? ¿Va a brillar la pelada de Manu? ¿Arimel o la católica? ¿En serio? ¿Se nos casa Manuel mañana? A ver, una fiesta. ¿Van a llegar a los pagos? De ciertas personas, pero por Zoom. Por Zoom. ¿Van a bailar por Zoom todos? Van a bailar por Zoom. La despedida la hacemos hoy por Zoom también. Yo tengo el caño. Compré un caño a bailar solo en el Zoom. ¿Y? No, y tu hijo. Tu hijo no sale blanco con azul. Para, 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 para. Sale azul entero. ¡Eso! Chunchito. Como la mujer. ¿Se llama José Pedro? Sí. ¿Se va a llamar José Pedro? Tengo otra más. A Aldo lo contratan para el Mundial de Básquetbol. ¿Qué? Para el Mundial de Básquetbol Aldo. Alguien Aldo. Por Bolivia. Seco. Amarillo lo contratan de Yo Soy. Y mira, y acá, de la nada, de la nada, esta bola, me dejó, le dejó regalos a todos que están a entregar a ti. ¿Dónde? Da uno, Gonzalo. Espera, 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 antes de eso, ¿yo puedo alguna vez reemplazar a Antonio y hacer el festival de diños, no? En mi sueño. País, chillan. Sí, puede ser. Puede ser. Pero vamos a ir a los regalos. Ya, a ver los regalos. Ya en dos minutos. ¿Qué regalo es para quién? Gonzalo. Regalo. Este regalo es para Manuel, que se casa. Te voy a abrir. No, ábrilo tú. Dale, va. Estuvo raro. Ábralo, ábralo. Para hacer champaña, champañazo. Champañazo, champañazo. Ah, champañazo. Oiga, a medida. Todos somos técnicos. Muchas gracias. Marín. Sí, acá está mi regalo, ya que va a pasar cambiando pañales, va a dormir poco. Ya. Para que no llegue tarde. Vamos, jueves, dale. Y esté atento. Sí. Que lo abra, Marín. Ábrelo, Marín. Un reloj. Un reloj. Si lo que hay que dar es benzina para los muchachos que se meten en la autopista. Para ambulancia. Esto tiene dos funciones. El bambino. ¿Hay que ver si lo regaló? Sí, no, no. Esto tiene dos funciones. Usted lo pone acá. Y su hijo, después que le dé de comer la mamá, usted le puede sacar los chanchitos. Soy muy bueno para eso. No diga chancho, que estoy yo. Chanchito, hijo de cariño. Muy bien, muy bien hoy. Pero se pasaron, ¿ah? Este yo creo que no es por nada, pero creo que este es el mejor regalo. ¿Qué es lo que es? ¿Otra bala? Ábrelo, Lorma. No, pues si lo tiene que abrir. No, ¿cómo? Lo tiene que abrir, hermano. Lo abro, lo abro, lo abro. Oye, pero ¿se es un regalo de patrimonio? Tony, confundido acá. ¿Se abre? Mira, Manuel. Mira. Este es el mejor regalo. Te lo van a abrir. No, te puedo creer. Sáquelo, sáquelo. Muéselo. No, 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 no. ¿Cómo no? ¿Cómo aquí no? No, mejor que no, no. No, no. Es da la vuelta, dale vuelta. No tiene nada, pero es para la señora de Manuel. ¿Cómo dale vuelta? Que es bullanguera. Y que obviamente se respetarán si se conoce, si se creen mucho. ¡Alto! Para, 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 Johnny. Ponlo justo, Manuel, para poder retratarlo. Yo no tengo problema para sacarme una camiseta de la U. No tengo problema. Yo la he vestido contra el cuerpo técnico de la U. Gracias. Le vamos a mandar a hacer el nombre. Sí, sí. Muñoz. Qué bonito. Y con Aldo. Este regalo, Manuel, es para que lo abras, pero no el día del matrimonio. Ni en la fiesta. Es para... ¿Yo me lo pongo? El 10 de agosto. Ah, el 10 de agosto. Te lo traía por hoy día, pero como te arrepentiste tú... Ya, a ver. Ah, es que tengo que sacarlo acá. Ya me imagino. La peluca, ¿eh? No, qué huevo. Esa es la de Aldo. Póntelo. Aldo, que... El último, mira. Esto, para que te lo coloques con la peluca de la noche cuando llegamos a la despedida. Mira. Cuarto, fuerte. Esa es... Está jugado, está jugado. Está jugado, está jugadito. Está jugado. Qué me dejes a la mierda, güey. Lo suelo. Lo suelo alto. Está jugado. Me suelo y cacao. Es francés. Es francés. Les prometo que les voy a mandar una foto de mi luna de miel con este hermoso regalo. Oye, mire con esto. Viene con molde, mira, viene con molde. Sí, sí, sí. Viene con relleno, viene con relleno. Está jugado. Son los tentarios de riesgo. Ya, nos vemos mañana. Tenía el molde. Tenía el molde. Gonzalo, fuimos allá. Está jugado. Quiero que le decían así. Quiero que le decían así. Ya, chao. Gracias.